¿Hay algo? No te volván, no ves las dudas No te encuentro no digas No te sientes bien No te ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Help me, I'm gonna be angry Amor que no es alto y no es la soledad. Fíjate, lo que me impide esas cosas a pensar, de eso quiero que habiéramos claro, que no con ser así el segundo va a pensar. Hay algo destruyendo nuestras vidas, de que no hay propudidas, algo en el cielo. Lo que más, que jamás te dejarías, de que siempre, no tengas que vivir. ¡Gracias por ver el video!